La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reiteró su postura a favor del respeto de la ley y del interés superior de la nación, en especial en el caso de la ampliación del periodo del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés. Luego de que existiera en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador a la toma de posesión del gobernador Bonilla, lamentó las malas interpretaciones que se dieron a la aparente falta de cortesía que reflejó en el video grabado el viernes sin su consentimiento ni autorización. En un mensaje dirigido a los ciudadanos, sobrayó que tanto en público como en privado sus valores dan congruencia a su actuar, y su posición sobre la denominada ley Bonilla se basa en el análisis jurídico de sus variables legales. Aclaró que, como declaró con anterioridad, el bando recibido por el gobernador de Baja California es legal, en virtud de que prevalece la norma vigente del Congreso local, aunque esté en entredicho su constitucionalidad. No obstante, recalcó que como lo expresó en su comparecencia en el Senado de la República, así como en diversas entrevistas, ese asunto deberá resolverlo única y exclusivamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sánchez Cordero reconoció que eventualmente podría equivocar una expresión, pero la honestidad e integridad seguirán rigiendo de manera permanente su vida en lo público y lo privado, y seguirá siendo plenamente respetuosa de las jurisdicciones del Estado.